Música Representantes del Eurobuilding Express Maracay tuvieron la oportunidad de compartir con sus clientes corporativos en los espacios del Salón Roma del Hotel. La manera es reunir a todos nuestros clientes corporativos o por lo menos los más cercanos y ofrecerles un desayuno o presentación, presentarles nuestros productos, nuestras nuevas marcas y ofrecerles también un agasajo a ellos. En esta oportunidad vamos a tener al conferencista Stephen Kaiser que va a hablar un poco acerca del liderazgo, las nuevas técnicas de ventas y ese tipo de cosas que también son útiles para todos nuestros clientes corporativos. En forma de agradecimiento la directiva les dio la oportunidad a los asistentes de participar en la conferencia La Promesa del Liderazgo Alcanzando la Excelencia. Hoy en este momento tenemos muchas personas clave y personas importantes de diferentes organizaciones, vamos a desarrollar el tema del liderazgo, particularmente vamos a desarrollar cinco puntos de liderazgo. El primer punto es cómo liderarme a mí, que es el tema de la automotivación, segundo punto es cómo liderar a otros, es el tema de la comunicación efectiva, luego viene el tema de hacia dónde voy como líder, que es el tema de ponernos y alcanzar metas de una forma efectiva, en cuarto lugar viene el tema de cómo lideramos equipos, el trabajo en equipo de alto desempeño y finalmente el cómo convertimos a seguidores en líderes, que es el tema del empoderamiento mutuo a nivel personal y empresarial. Se conoció que próximamente la cadena hotelera tendrá nuevas sucursales como lo serán Coro, Maracaibo y Puerto la Cruz a nivel nacional y Quito, Ecuador como nueva sede internacional.